Hoy tuvimos en horas de la mañana puestos de mando unificado con el Gobierno Nacional. Efectivamente vemos que el volcán continúa con su actividad, por eso es importante no relajarnos en ningún sentido. Todos los departamentos que tienen que ver con esta región y con el Nevado del Ruiz, estamos asistiendo a los puestos de mando unificados. De Caldas podemos destacar que ya 39 personas han tenido evacuación, en gran parte diría yo voluntaria. Se encuentran con familiares, de estas 39 personas muchos son menores de edad, que también están por supuesto bajo la custodia de adultos y además familiares. En ese sentido ya nos desplazamos a Bogotá, vamos a tener una reunión en presidencia. Estamos invitados por el doctor Luis Fernando Velasco, reunión que se hará con el señor Presidente de la República para poder mirar diferentes temas. Nosotros llevamos listas de necesidades, pero también como aquí en región hemos venido sorteando la problemática que estamos viviendo. Efectivamente a las 2 de la tarde reunión con todo el sector ganadero, un sector fundamental no solo para la economía del departamento, sino también gran parte de los animales que tenemos corresponden directamente al Comité Departamental de Ganaderos, con quienes vamos a reunirnos precisamente en la Alcaldía de Villa María para mirar temas de insumos, alimentos, transporte y por supuesto poder salvaguardar la vida de las personas que viven cuidando estos animales o en toda la cadena de valor. Efectivamente estamos hablando de diferentes frentes y uno de ellos es la primera infancia y adolescencia. Mañana a las 2 de la tarde tendremos una reunión con todas las primeras gestoras, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con comisarías de familia, con todos aquellos que trabajan para salvaguardar los derechos de nuestros niños. Y esa reunión es fundamental para poder proceder con todo el peso de la ley, pero también saber cómo podemos ayudar a las familias para que estén tranquilas, pero sobre todo para que nuestros niños estén a salvo de una hipotética y eventual erupción del volcán. Definitivamente persuasión, diálogo con las familias. Antes, digamos, la última opción sería de alguna manera proceder con comisaría y, digamos, la fuerza pública ante una familia. Yo estoy seguro que con el diálogo, que es lo que estamos haciendo, las cosas van a salir de la mejor manera.